Raquel Infante, Santiago, República Dominicana. David, como hoy mismo, recuerdo cuando me dijiste en el Estadio Cibao, cuando jugaba con los Reones del Escogido, los Twins me dejaron libre. Después vino un episodio muy triste para ti, para toda tu familia, la muerte de tu mami. Hoy, en nombre de toda esa gente que no te puede decir gracias en tu cara, te lo digo en nombre de toda esa fanaticada, gracias Big Papi por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por lo que significas tú para nuestro país. En tus palabras, David, ¿cómo defines tu carrera? Ya te digo, sinceramente, antes de dar la gracia por esa palabra tan bonita, la flaca loca, te he chequeado. Mira, tú sabes que yo siempre en la carrera mía...